¡Bienvenida linda! Bienvenidos a un video más ¡Empecemos! Cuando algo no está bien armado, cuando algo no está bien planificado y peor ejecutado Comienza a mostrar fallas que hacen caer todo el show Como esa supuesta pelea o premistad entre Carolina Jaume y Natalia Carvajal Y es que Carolina Rodas en un vivo dejó claro que ella no tiene el conocimiento De una pelea entre Carolina Jaume y Natalia Carvajal ¿Ya se lleva Carolina Jaume y Natalia? Siempre se llevaron ¿Por qué dice que no me llevo? O sea, nunca se llevaron en la espalda hermano, ¿no? Pero ellas, pero de que ellas se llevan, se llevan De que se digan las cosas como son Eso no es pecado y eso no es que no te lleves con la persona ¿Pueden entenderlo? Oye, o vivimos en un mundo hipócrita ¿Cuántas veces ustedes no le han mandado la verdad a otra persona? Gracias, pero es el gusto de su vida Ya ¿Dónde están todas las chicas? ¿Comiendo? Pues nosotros porque estamos tardones, estamos acá ¿Cómo va con Fredito? Natalie Yo le tengo que dar un trato secreto Yo le tengo que dar un secreto Natalie es peor que perro Marca su territorio Pero como todas la deberíamos haber marcado En la que a uno de más o simplemente ella No conoce esa práctica para aumentar el rating del poder del amor acá en Ecuador Ya que recordemos que esa animistad solo es un show para subir el rating en Ecuador Así que solo se lo conoce por acá Y es que realmente no está pegando como todos quisieran esta segunda temporada Y la opinión es de muchos seguidores, presentadores de farándula e incluso de un ex participante Y es que Melissa Gay opinó sobre esta, como muchos dicen, aburrida temporada No, está más prometedora la primera temporada lo que hacen los participantes fuera de la casa que la segunda temporada No, no gusta No gusta y qué lástima Porque pues Nunca van a igualar a la primera Nunca van a igualar a la primera Mencionan en TikTok e incluso hacen comparaciones de personajes Por ejemplo, usted compara con su propia La colombiana que está allá también Como lo dijo ella también en una entrevista El hecho de que tengamos tatuajes No quiere decir que nos parezcamos Yo soy una mujer muy inteligente Divertida, apoteósica Regia, bichota Bendecida y afortunada Si tienes que poner del 1 al 10 la segunda temporada Le pongo menos cero Son unos buenos para nada Le pongo menos cero Son unos buenos para nada Sorprendan Lean, no sé Hagan algo divertido Sorprendan Sin razón gente Llaman más la atención Crean más contenido Más noticia La vida de los ex participantes de la primera temporada Que los actuales Y es que el tiempo avanza Y aún no logra Despuntar tal como lo hizo la primera Y como dijo Melisa Seguimos más pendientes O más interesados En lo que hacen los ex participantes De la primera temporada Pero esa es solo mi opinión Cuéntame ¿Crees realmente Que esta segunda temporada No despegará Como lo hizo la primera? ¿O crees Que O crees Que sí tendrá su gran momento? Así que mi gente linda Nos vemos En el próximo video I también monk No despegará O Non No 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 No